Todos nosotros debemos estar muy conscientes, yo creo que entre más la sociedad civil sea incluyente, sea participativa, pues mejor la transparencia, el manejo de los recursos. Nos queda muy claro que nosotros realmente somos unos gestores, somos unos representantes de la voz del ciudadano, no manejamos presupuesto realmente, nos dedicamos a legislar, a llevar iniciativas de lo que recolectamos de aquí en las calles, con los organismos y bueno, decirles que una vez que estemos allá van a contar con un servidor.